Bueno, así que este movimiento que antes os mostraba, que pudiera ser arbitrario, salido de la nada, parece que finalmente es un signo de identidad. En este movimiento está lo que soy, de dónde vengo y el uso que he hecho de mis salvavidas a lo largo de mi existencia. Esto, mi cuerpo, es un territorio en sí mismo con un lenguaje único que será diferente al de las otras personas que tienen su propia historia y su propio lenguaje. Si decidimos juntarnos y comunicarnos, imaginaros la riqueza cultural, experiencial y humana que se puede llegar a generar. Céssie Laber decía, bailar es habitar el cuerpo con el corazón y con la mente. Si habitamos el cuerpo y nuestro cuerpo habita el teatro, imaginaros entonces qué inmenso templo de la humanidad es un teatro. Trabajamos al desierto Trabajamos al desierto Trabajamos de la forma Amén. 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 Amén.